¿Qué es el procedimiento de la brigada de investigaciones? El 21 de junio, en hora de la tarde-noche, este sujeto aparentemente habría ingresado a un local comercial, más precisamente una verdulería, y a punta de armas, sustrajo algunos elementos de ese negocio. Se estaban realizando averiguaciones de distintas diligencias por parte de esta brigada, el sujeto cambiaba asiduamente su lugar de domicilio, tratando de evadir, obviamente, el accionar policial, y esta mañana, afortunadamente, hemos procedido a la detención del mismo. ¿Tenían 70 hechos de robo en la zona? Como te digo, son algunos hechos de robo y robo calificado, algunos de ellos sucedidos aquí en la zona, y otros en otros lugares aquí de Córdoba. Bien, lamentablemente, bueno, la máquina no se ha recuperado. Todavía los elementos no han sido recuperados, pero bueno, hemos logrado afortunadamente la detención de este sujeto, que es, como te digo, una persona que tiene varios hechos de antecedentes delictivos. ¿Cómo sigue, entonces, la situación de este detenido? Como este procedimiento ha sido en las primeras horas de la mañana, él se encuentra alojado en la comisaría de Colonia Carolla, a disposición de la fiscalía de turno aquí de Jesús María.